La música está subiendo, los corazones se van uniendo No bailes solo, yo bailo con vos No pienses lo que yo pienso, pero respeta mi pensamiento No bailes sola, yo bailo con vos Yo bailo con vos En tiempos de alejamiento, de soledad y resentimiento No bailes solo, yo bailo con vos El sol que comienza el día